...el escenario, simplemente me quita el aliento. Quiero verlo triunfar, que sea una leyenda. Estados Unidos ofrece muchas oportunidades y tiene las puertas abiertas. Miren Arnold, Arnold Schwarzenegger comenzó como físico-culturista y ahora es el gobernador de California. Un aplauso para Flex, amigos. Gracias. Muchas gracias, Flex. Lo disfruté mucho. Es emocionante. Es decir, lo que sientes es algo electrizante, sobre todo cuando el público empieza a gritar y todo eso. ¿Estás feliz? Sí. Yo estoy feliz. Ella está feliz porque se está riendo. Travis Bajent ha llegado a Manchester para su enfrentamiento con Devon Larratt. Pero el hombre que cree la confianza superhumana para vencer mentalmente a su oponente se siente algo nervioso. Siempre estoy feliz. Bastante feliz y ahora no estoy tan feliz. Es que detesto estar tan lejos de casa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que extrañas de casa? Extraño a mis hijos, sobre todo. Sí, además de la comida, mi cama. Manchester es, obviamente, más grande que Charleston, supongo, ¿verdad? Sí, mucho más grande. Así que, puede ser que tal vez también se deba a eso porque en Charleston yo soy un hombre muy conocido. Allá en cada parte que visito, me conocen y me siento, me siento en familia en cada lugar. Bueno, me gusta eso. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Traffic Center de Manchester, una enorme galería comercial. Lindo lugar, ¿cierto? Lindo lugar. Ahora, Travis solo tiene 30 minutos para recuperar la concentración. Este lugar le da mucha clase y prestigio al deporte de las vencidas, que es algo que no siempre logramos tener, así que será una hermosa vista cuando crucifique a Devo Lara más tarde. ¿Eso es lo que va a pasar? Sí, lo presiento. Me siento mejor. Se acerca el momento y siento que va a ser un gran espectáculo. Sin duda, que yo ganaré. Pero Devon podría probar a ser el oponente más fuerte de Travis. El campeón canadiense ha pasado los últimos 10 años enfrentando a los más fuertes del mundo. Devon Lara ha pasado por muchos enfrentamientos, muchos oponentes rudos, y sé que no se sentirá intimidado por Travis. Creo que es una situación poco común para Travis, porque con la mayoría de sus contrincantes ha podido meterse en sus mentes. Ellos no han tenido la fuerza mental de Devon. Por eso es un enfrentamiento emocionante. Será interesante ver si puede romper la nuez irrompible. La calma antes de la tormenta. Aún faltan como 15 minutos. Lo sacaré cuando sea el momento. El momento ha llegado. Esta será una batalla de la mente contra el músculo. Tan pronto suben al escenario, Travis payasea. Cada vuelta del enfrentamiento de manos izquierdas puede terminar en un segundo. Me gusta acercarme mucho al otro y mirarlo. Que sienta mi aliento. Que sepa que yo estoy al otro lado de la mesa y que le voy a volar el trasero en dos segundos. Tan pronto digan ahora. Tarda menos de un segundo, pero Beijing toma la delantera. ¡La bestia! En cámara lenta, vemos a Travis liberando 67 kilogramos de fuerza en uno de sus explosivos ataques. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Bien, el ganador! ¡La bestia libera! ¡La bestia! Otra victoria para Travis y su confianza aumenta. Ahora solo necesita vencer una vez más para sellar el encuentro. Por el título de campeón de peso pesado de Pulseama. Brazos juntos primero. Primero los quiero al centro. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Ahí vamos! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Listos! ¡La bestia libera! ¡Sí! ¡La bestia libera! 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 Subí preparado. Estaba al ciento por ciento y le di a Travis con todo, pero... Él fue mucho más fuerte que yo. Es agradable saber que eres el más grande de todos los tiempos. Probablemente haya podido vencer a este tipo hace seis meses en el sofá. Pero al final, como dije, sigo siendo el mejor y... Ellos se enojan y entrenan más duro. Muy pronto alguien aparecerá para desafiarme. Así que si estás ahí, quiero conocerte. Por favor, ven a verme. Estrecha mi mano. Te daré un autógrafo. En el hogar de la pareja más fuerte del mundo... Hay un nuevo hombre en casa. Casi puede levantarse el suelo. Benedict, hijo, pesó unos saludables cuatro kilogramos y medio. Arriba. ¿Cómo te sientes, pequeño? Eso es. Cuando nació, pude ver su cabeza y después el resto de él y de verdad era más grande de lo que yo esperaba que fuera el bebé. Definitivamente es el bebé más grande del mundo. No esperábamos que fuera pequeño. Es algo increíble. Simplemente... No puedo... No puedo creer que haya estado en mi barriga. Gemma había planificado cuidadosamente dar a luz sin tener que recurrir a los calmantes. Pedí todos los calmantes, creo. ¿Sí? Creo que sí. Y no me avergüenza admitirlo. Y los tomé porque no pude soportar el dolor. En cuanto a la experiencia del dolor, creo que es mucho menos doloroso arrastrar camiones. No, hagamos ejercicio. Con seis semanas de edad y más de 60 centímetros de estatura, Benedict crece rápido. Esta fue su ropa cuando llegó a casa del hospital. Es tamaño para recién nacido. Y no le duró mucho tiempo. Le quedó apretado rápidamente. Mi madre me trajo alguna ropa nueva y yo pensé que le quedaría grande, pero la verdad es que no fue así. Y esto es para bebés de tres a seis meses. Él tiene seis semanas y usa ropa de tres a seis meses. Veamos. Definitivamente tiene las piernas de Benny. Nació con sus muslos bien definidos. Yo pensé, pero qué fabuloso. Lo primero que noté fueron esas enormes piernas. Pensé, será un excelente pateador. Y la verdad es que lo ha sido. Ha estado pateando como loco. Todos dicen que se ve igual a mí y que probablemente va a ser más fuerte. Tiene una fuerza increíble. Así que es exactamente como su padre.